Ya tú lo ves María, ya tú no sabes bailar ritmo Ya tú lo ves María, ya tú no sabes bailar ritmo ¡Cómetelo! 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 Ya tú lo ves María, ya tú no sabes bailar ritmo Ya tú lo ves María, ya tú no sabes bailar ritmo Ya tú lo ves María, ya tú no sabes bailar ritmo Ya tú no ves a ira, ya tú no sabes bailar vindo Ya tú no ves a ira, ya tú no sabes bailar vindo Ya tú no ves a ira, ya tú no sabes bailar vindo Y a tu nombre María, y a tu nombre María